¡Barra, barra, barra, barra! ¡Barra, barra, barra! ¡Barra, barra, barra! ¡Barra, barra! ¡Barra, barra, 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 barra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! ¡Echame una miradita! Y mira, saco, este lado es rápido dentro, ¿no? O el 3, o sea, el rápido dentro, ¿no? El escáneo no nos va a entrar, o sea, no vamos a entrar ahí. Pero vean... ¡Ven! 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 ¡Ah! Vas y nos vamos a hacer... ¡Chau! que manda el trozo con tu tijera es igual, así que no les mandamos y ya quedó un cruzo más un disparo eso es lo único que tenemos cuando salen y apuartes fuerzas para la prueba metan al safety sinko un poquito más adentro no abraza botello no abraza botello no, 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 no llévatela no, 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 no tiene que estar más adentro botello además ahí le va a ir cruzado puede ser top ahí va adentro 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 no, 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 no a ver, no, no ahí está ahí está aquí nada más es que los pisos están así cóndor manda 42 cóndor 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 a ver lo que escucha me dirá lo que no tenemos cuartos en el otro lado cóndor no 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 ¡Vamos! ¡Vamos!